DJ Diego Mix Con esos pies del pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Con los pies y tus gestos a la mano Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él ni conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama ese loco que dejaste en libertad DJ Diego Mix Reconocido que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que tumbas sin parar Imagínate esas cargas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama ese loco que dejaste en libertad De lo que te ama ese loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría dudar Que mueres por eso Dime si él te amou Así que no te amo